Iris, ay, en traje de cobra. Tenemos maravillas para ti hoy en la televisión, aquí Teleautos Guadalajara. Cheque la página del video, www.teleautos.com. En Seminuevos del Toro tenemos para usted este Bora Volkswagen. El modelo de interiores son en piel. O cheque la página www.teleautos.com.mx. El video, 24 horas. Aquí tenemos una Chacoma, Chacoma Certeri, país, desde Guadalajara. A YouTube también, gracias. Ahora Iris, aquí en Seminuevos del Toro, nos presenta este Ford Fusion, PB11. Y ahora la FJ Crucier 2008. Qué bonita combinación blanca, parrilla. Resperamos. También aquí en Seminuevos del Toro tenemos para usted camionetitas, camionetota. También tenemos autos. Es por eso que Iris nos presenta este Honda Accord 2008, color arena. ¿Estás grabando? Ay, estamos al aire, estamos en vivo, ahora sí. Otra vez, otra vez. Vuelta, vuelta. Gracias, Iris. ¿Cómo ves, Gaby? Estas muchachas, les daban una paraguas y quieren volar. Le afectó la lluvia. Mary Poppins, no piensen más.